Este jueves se continúa desarrollando la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 a través de nueve puntos de vacunación en siete municipios de Nicaragua. La masiva inmunización en los ciudadanos de 45 años en adelante la lleva a cabo una brigada de vacunación que desde el pasado 3 de marzo se viene movilizando por todo el país y está compuesta por 400 enfermeras extraídas de los hospitales y centros de salud del país, afirmaron las autoridades de salud. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua brindó el calendario de inmunización que se llevará a cabo este viernes 13 de agosto. El distrito 2 de Managua y el distrito 7 serán los lugares donde estarán inoculando con primeras dosis, asimismo en el municipio de Puerto Cabezas, Huaspam y Prinzapolca. Mañana viernes estamos vacunando, seguimos vacunando en el policlínico iraní, primera dosis a las 8 de la mañana, en el Lenín a las 9, primera dosis aquí en Managua, en Bilwi a las 8, en la Escuela de Enfermería Setters, en Huaspam, en la casa materna Wankitagni a las 10 de la mañana, todas, primeras dosis. Mañana vamos a reconocer el programa del sábado 14 de Omediano. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.